¿No se escuchan cuantos son los guisales? ¡Amén! Quiero que nos mande el Señor a hacernos guisales, ¿no es? Nosotros tenemos que llegar y visitar la palabra de Dios a todo el mundo y si no se puede, se encuentran aquí en el municipio, ¿no es? Y nosotros vamos a tratar de recibir la vuelta y se la puede contar conmigo, si no, que sea aquí en el municipio, ¿no es? ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Amén! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!